Aquí está el corrido del pato Donald Trumpas, posición de mi compa Felipe Constante Y arriba todos los latinos y no nos vamos a ir a ningún lado Él quiere ser presidente y que lo van a apoyar Ese viejo pelo largo que se lo cree a su mamá Con todos los latinos ahora sí te va a tronar Que vas alto en las encuestas y que vienes a ganar Que te lo crea su partido y los racistas que traes No creo que haya suficientes para el voto completar Los latinos estamos hartos que nos van a deportar Sigues y sigues ladrando puras contadas de más Vete a lavarles el foco al que te quiere escuchar Dime viejo pelo largos como es que vas a ganar Si cada que abres la boca te estás quemando de más Ten cuidado con el chapo no te vayan a asustar Estás prometiendo un muro para los paisas parar También dices que el vecino te lo tiene que pagar Ya comienza a hacer el trato a ver quién te va a ayudar Los niños aquí nacidos aquí se van a quedar Con su actitud prepotente nada puedes concretar Hablas no más porque puedes puras contadas no más Como hispano me revelo y le vine a recordar Póngase a pensar si un día dejamos de trabajar Ya cuéntenos el plan B pa' poderlo reemplazar Y arriba todos los mexicanos y los latinos